Terminaron de copiar. Se cortó cuando íbamos y empecé a escribir, pero igual le tomé captura. ¿Pueden mandar al grupo? Pueden mandarlo, claro, pero mejor de una vez, cópialo de una vez. Hábitat, población, el otro era individuo y el último era comunidad. Muy bien. Cada ser vivo que habita en un lugar, la primera era hábitat. La segunda era población, comunidad, ¿y qué disminuirán si disminuye el alimento? Obviamente los individuos. Listo, terminen de copiar, por favor. Dímelo. Creo que Joaquín cuando puso el open sempre falla. Ah, puede ser, puede ser. Luana Chanca, tu cámara. Joaquín, tu cámara. Joaquín, tu cámara. No te olvides, Joaquín, tu cámara. Muy bien, ¿terminaron de copiar? Listo, gracias Joaquín. Profesor, creo que las dos lo van bien como tarea para la casa. Para eso tengo una sola respuesta. Solo sé que nada sé. Oye, Joaquín. Joaquín, ¿me escuchas? Sí. Joaquín, exige, por favor, tus lentes. Me duele el alma verte sin tus lentes, Joaquín. Guapo, inteligente, atrevido, buena personalidad. Y te estás haciendo el daño a tus ojos porque no quieres utilizar tus lentes. Pero, profesor, sé que hice de chisteo, pero mi lente está ahí abajo. ¿Y por qué no lo utilizas, futuro del Perú? Está abajo. Pero, ¿qué hace abajo? Debe estar en tu rostro. Porque apenas me levanté, dije, ah, pues bueno, me levanté tarde. Joaquín, escucha. Imagínate que estamos en la vía salvaje. Como individuo, si tienes un sentido que lo estás atrofiando, ¿será conveniente? No. Yo no necesito utilizar lentes, si tú lo sabes. ¿Y cómo me ves con mis lentes a mí? Yo tengo una vista azul de halcón, pero con esto ya tengo una vista así, ya. Demasiado buena ya. Cuiden, oye, chicos, de verdad, cuiden sus sentidos. No sé cómo esperan llegar a viejitos, pero yo quiero verlos completos. A mí me van a comprar lentes. Ahí está, esa es la intención, ¿no? A mí me da gusto verlos con sus lentes, ¿por qué? Porque es una manera de poder cuidar tus ojos. O quieres llegar a los cuarenta y decir, ¿qué lees? ¿Qué dices ahí? No leo. Cuida tus sentidos. Oye, futuro del Perú. No, no tengo vista de halcón. Pero igual, aunque no lo creas, todos necesitamos lentes. Todos, todos, todos. Sin excepción. Algunos de mayor medida que otros, pero todos necesitamos lentes. Pero profesor, ¿usted qué lentes cree? ¿Lentes de sol o lentes para la vista? Yo espero que sean lentes para la vista, porque de sol, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos? ¿Pasó el cielo? Ya. Terminaron de copiar, ¿no? Profesor, seguidas en youtuber, porque tienes 119 suscriptores, que son todos los alumnos del colegio. Oye, ¿verdad? ¿No? Puedes ser youtuber. ¿Youtuber? No, pero es que, no sé, yo como youtuber creo que no voy a... Es que la gran mayoría de youtubers hacen tonterías, y yo no hago tonterías. Creo que mis payasadas me salen natural, ¿no? Ahí, Luana. Profesor, yo veo perfecto. Claro, normal, no necesitamos lentes, pero recuerda. ¿Sabes por qué le digo que todos necesitamos lentes? Si nosotros no viviéramos con tecnología, no habría ningún problema. Pero tú vives con tecnología, vives con aparatos que constantemente proporcionan una gran cantidad de brillo. Por ejemplo, el computador, celular, tablets, lo que sea, producen una luz que es una luz color azul, ultravioleta, que tú no te percatas. Pero esa luz es dañina. Aunque tú tengas una muy buena vista, esa luz, poco a poco, a lo largo de tu vida, va a degastar tu sentido del ojo. Aunque tengas una buena vista, esa vista se puede perder por no cuidar tus ojos. Yo, ¿por qué utilizo mis lentes? ¿Por qué me saqué mis lentes? Mis lentes son, este, con, ¿cómo se llama esto? Fotomatic y con Blue Defense. Blue Defense es justamente para protegernos del brillo de los aparatos eléctricos. Yo, con esto puedo estar todo el día. Pero antes, yo también igual todo el día paraba en el computador. Pero antes me dolía la cabeza. Es justamente por este brillo. Así que, por favor, protejan su vista. Dime, Joaquín. Profesor, los lentes de mi primo y los míos, o sea, tienen, o sea, es para ver mejor, obviamente, pero, o sea, pero eso, o sea, esas lunitas son como, son como, son como, o sea, panelitos así, pero ultravioleta. O sea, o sea, que cuando tú tienes esos lentes y estos computables, tus ojos no, no se cansan. O sea, porque son anti-radiación. O sea, como estamos en un tiempo donde la tecnología ya es inevitable, es necesario que por ese motivo utilices lentes. ¿Tienes buena vista? Sí. Mantén esa buena vista. ¿Cómo? Protegiéndote de todo esto brillo. ¿De acuerdo? Continuemos. La número dos. Realiza la actividad y responde. Ya, ya lo vi ya. Para la casa ya. Ya está bien. Antes de que vayas al baño, espérate, por favor, Juanita, que quiero explicarte la número dos. En tu jardín, dice, busca una piedra grande que puedas levantar. Sosténla con cuidado y observa. Primero. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Hay un hábitat debajo de ella? Tú cuando levantas una piedra, tú cuando levantas una piedra, habitualmente cuando levantamos una piedra, ¿qué vemos debajo de la piedra? Hay humedad, ¿sí o no? La tierra está húmeda, ¿sí o no? Y en esa tierra húmeda, ¿qué vas a encontrar? Insectos. Insectos, claro. No vas a encontrar un duende, no vas a encontrar un gnomo, ¿no? Vas a encontrar insectos. No, eso ya queda paja nomás. Pajitas, ya. Ah, profesor, 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 ya. Eso ya lo tengo hecho, porque el día de ayer salí, o sea, pues un ratito, y como que yo estaba pues diciendo, ah, para mí no me compran nada, voy a comprarme una frunita, al menos dije, y pateé una roca, y ahí abajo vi hormiguitas, y ahí también, ahí vi roquitas como si fueran casitas, dije. Es que es cierto, el hábitat puede ser tan pequeño como una pecera. Exacto, el hábitat puede ser una pecera, o una piedra, ¿no? Porque debajo de esa piedra pueden encontrar mucha vida, ¿sí o no? Muchos insectos que se están relacionando. Dímelo, Anita. Yo levanté una piedra con mi papá y encontré un alacrán con una araña, y así estaban peleando. Ah, ya, pues, qué bacán, oye. Yo nunca he tenido esa oportunidad. Profesor, ahí está para llevar payita. Ya, Futuros del Perú, vamos a la pregunta número 3, que la número 2 ya es para ti. Luanita, corre, ve al servicio y continuamos. Ah, y esto, por favor, ¿qué dice aquí? Dice pegar, no dice pegar, ¿no? Entonces, por favor, no le peguen un susto a mi corazón, y no quiero ver imágenes pegadas, ¿de acuerdo? Si dices dibujar, por lógica, ¿qué tienes que hacer? Dibujar. Dibujar. Dibujar, ¿no? Dibujar, por lógica, ¿cierto? Ya. Profesor, alguno... Por lógica, obviamente. En un video, profesor, te sacaban imágenes en un copio y nada más lo pasaban. No, pues... Alguien dibuja a una amiga con un corazón, yo voy a su casa, y lo mejor lo pide, así como dice, a los mismos dobles. Ya futuros del Perú. Observen aquí la pregunta número tres. Está fácil, ¿ah? Está fácil. Está fácil. Dice, elementos abióticos y elementos bióticos. Los elementos bióticos, ¿qué eran? Bióticos. Recuerda, la palabra. Utiliza la palabra. ¿Qué significa bio? Diversidad. ¿Biodiversidad? Vida. Bió significa vida. Elementos que tiene... Vida. Así de simple. Profe, pero ¿y el otro qué dice? Abióticos. ¿Qué significa? Bió, sé que significa vida. ¿Y la...? Que no tiene vida. Claro, cuando tú ves la palabra a antes de otra palabra, ¿significa sin o no? O sea, y en este caso significa sin vida, ¿no? Abióticos significa sin vida, ¿no? Bueno, empecemos entonces. Dice, la luz solar, ¿dónde la ubico? Abióticos. Abióticos. Perfecto. Luz. Al gallinazo, ¿dónde lo ubico? En fauna. En elementos bióticos. Fauna, muy bien. Gallinazo. No vayan a confundir la fauna con la flora. Fauna, animales. Flora, vegetales. El ficus. ¿Qué es el ficus? Es una especie de cactus. Ah, entonces flora. Flora. Yo tengo una tía llamada Flora. Profe de Dios también. Chócala. Agua. Abiótico. Abiótico. Algunos me dirán, profe, pero ¿el agua no es vida? Claro, el agua es vida, pero no significa que el agua tenga vida. Yo no voy a juntar una gota con otra gotita para hacer un gotón, pues, ¿no? Eso no pasa. El aire. Abiótico. Abiótico. Abiótico, profe. No insultes mi cerebro, profe. Ya, ahí está. La temperatura. Abiótico. Abiótico, profesor, ya basta. Ya, espérate. Temperatura. Abiótico. La palomita. Fauna. La palomita. Fauna, claro. Mami. Humano. ¿Dónde dice mami? Acá no dice mami, oye. Humano, ¿dónde lo pongo? Fauna. Fauna. ¿Por qué? Somos animales. ¿Por qué dudas? Pastor, somos, porque para, como la fauna es solo para los animales. ¿Y acaso nosotros no somos animales? ¿Y tú sabes por qué el ser humano sigue siendo animal? Te lo explico el día de hoy. Algo que tendrás que aprender más adelante, pero de una vez te resumo. El ser humano sigue siendo animal porque tiene una parte en el cerebro que le produce instinto. Si nosotros no tuviéramos esa parte en el cerebro que produce el instinto, no seríamos animales ya. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál es esa parte del cerebro que nos produce el instinto? Se llama amígdala. Es una parte del cerebro. Profe, ¿como cuáles? Por ejemplo, la furia. El odio. La desesperación. Eso es instinto. La venganza. Si en algún momento el ser humano no sintiera nada de eso, podríamos decir que el ser humano ya no es un animal. Ahora solamente es humano. Pero nosotros seguimos sintiendo eso, así que seguimos siendo animales. El humano no sé cómo expresa lo que es siendo profesor, porque no dirás, ¡ah, estoy feliz! Por ejemplo, imagínate que estamos cruzando la calle y viene un camión y atropella a nuestros papás. ¿Qué vas a sentir en ese momento? Miedo, ¿sí o no? Primero miedo. Vas a estar miedo. Papá, despierta. Frustración, ¿sí o no? Y después de eso, cuando te das cuenta que ya tus papás ya están en otras, ¿qué vas a hacer? La venganza. En otras no, profesor. La venganza, ¿sí o no? Ahí vas a querer agarrar arañazos al camión, ¿sí o no? Yo lo que haría automáticamente. Por eso les digo, el ser humano sigue siendo animal porque aún tiene instintos. Si no tuviéramos instintos, el ser humano no sería animal. Un regalito para que veas que soy bueno. La humedad. ¿Dónde va la humedad? Profesor, en eso tampoco se da cuenta porque si el mundo sería, o sea, si el humano sería así, o sea, pues imagínense que lo pongan en mi caso y que, bueno, no en mi caso, sino en mi caso, o sea, el que usted imaginó. Ya, ya, de que atropellan a tus padres, ya, si supuestamente pues el humano, ella no sería un animal, usted diría, ah, bueno, adiós papá, adiós mamá, me voy a Disney. Continúa con tu vida, normal. Por ejemplo, aunque no lo creas, aunque no lo creas, aunque no lo creas, todos estos sentimientos que produce el ser humano es una forma de autodefensa. Aunque no lo creas, cuando tú sientes mucho dolor hacia algo, tu cuerpo, tu cerebro va a intentar autodefenderse porque si tú todo el día estás sintiendo el dolor, tu cuerpo sabe que se va a hacer daño. Tu cuerpo mentalmente va a hacer daño a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que produce por eso el cerebro de manera automática? A esto se le llama mecanismo de defensa. Por ejemplo, si tú tienes mucho amor hacia algo y ese algo se pierde, ¿qué vas a sentir? Si sentiste mucho amor, vas a sentir mucha tristeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tú vas a estar llorando. No puede ser, yo pensé que me iba a casar con él. Y después de eso, es un ejemplo, pues, ¿no? Es un ejemplo. Escúchame, pues, escúchame. Sientes mucha tristeza. Estás llorando día y noche. Pero después, ¿por qué? No significa que toda la vida vas a estar llorando. Tu cuerpo, tu cerebro de manera automática, de lo que estás sintiendo mucha tristeza, va a cambiar ese sentimiento. ¿Por qué? Por furia. ¿Y por qué por furia? Porque tu cerebro de manera automática va a intentar dejar de sentir algo, pero no significa que no vas a sentir nada. Va a cambiar un sentimiento por el otro. ¿Para qué? O sea, que vas a golpear cosas. Para poder defender. Y en la furia, ¿qué vas a comenzar a pensar? Ah, no era mi culpa. Era la culpa de ese. No vale la pena. ¿Cómo he podido estar con ese? Y no solamente con romances, ¿sabes? Es como, por ejemplo, esto también, mira. Ya, mira. Vamos a hacer algo. Primero terminemos de hacer esta clase y te voy a explicar los mecanismos de defensa. Porque con mecanismos de defensa tú ya no vas a sentir nada ya. Ahora, escúchame. Terminemos de trabajar esto y te voy a explicar los secretos de la vida. Pero ayúdame primero acá. La hormiga. ¿Dónde la pongo? ¿Qué? La hormiga. Ay, así está bien. Hormiga en la fauna. Ahí está, ya. Ya está, ya. Ya lo puse. No, profesor. Usted no lo puso. Yo lo puse. Ah, ya. Yo lo puse. Bueno. Listo. Y el último. Pastito. ¿Para dónde? Profesor, ya lo puso el humano. Ya lo pusieron. ¿Para qué estoy yo acá? Ya para abrir por las puras. Me imagino que habrán terminado de copiar, ¿no? Futuros del Perú. Sí. Como usted estaba hablando, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ¿cuál ocupar? Está bien, está bien, está bien. Sí, profesor. ¿Y entonces puedo borrar? Sí. Ya lo borra la una. Luanita Chanca, ¿todo bien? Muy bien. Luanita es así, precisa, clara, puntual con sus respuestas. ¿Qué? ¿Usted tiene hermanos? Sí, yo tengo de hermanos. ¿Mayor? No, profesor. Yo soy el segundo de siete hermanos. Guau, profesor. Me imagino cuán... Pobre mi mamá, ¿sí o no? Sí, pobre. No, pobre de usted también, profesor. Ah, eso sí también. También, también. Listo, lo borro. Porque tuve que haber compartido cosas. Yo tuve que compartir cosas. Yo normal, yo por eso, yo normal. Yo, por ejemplo, de niñito, yo dormía con mi gallo Claudio, normal. Dormía con mi gallo. Yo vivía en un lugar donde mi pared, mi pared era una piedra del cerro, ¿no? Esa era mi pared, bacán. Ahí mi gallo se subía y dormía conmigo, ¿no? Pero, bueno, de los siete hermanos, no es que los siete sean así de sangre, sangre, ¿no? Solamente una hermana es de sangre, papá y mamá. De ahí tengo, a ver, Daniel, Suani, Dulce, Nataniel. Cuatro hermanos por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, Brian. Uno que está en Estados Unidos. Yo también tengo un hermano mayor que no es de mi papá. Normal, normal, normal. Nosotros, como les digo, es normal. Mientras que más seamos, mejor, ¿sí o no? La familia, mientras más grande, mejor, ¿sí o no? No, profesor, pero en hermanos, no. Si son más grandes, te molestan, ¿no? Es parte de la vida. No, pero a mí no me molesta porque estoy en otro país. Es parte de la vida. Y si nos molestan, reciban esa molestia con gusto porque es la familia. Y ya creo que no es necesario que te repita que la familia es sola uno, ¿sí o no? Tu familia podrá tener muchos defectos. ¿Qué familia no tiene defectos? Pero tu familia es tu familia. Háblame. Profesor, profesor, profesor. Te escucho. Como dice Toretto, mira, como dijo Toretto en la película de Rápido y Furioso, yo tengo amigos, allá pues yo tengo familia. Queda, queda cerrado. Ya mira, la número cuatro. Definitivamente esto no lo vamos a poder hacer ahorita. Esto, la número cuatro va a ser para la casa. Para la casa. ¿Sabes cómo lo vas a trabajar? Puedes trabajarlo de la manera simple o la manera didáctica. ¿La manera simple qué es? Agarras, busca las preguntas en Google y ahí te va a soltar la respuesta. Cada pregunta lo buscas en Google y ahí está tu respuesta. ¿Cómo no, profesor? Digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Qué bonito, qué bonito. Pero si tú quieres en verdad aprender, agarra, busca en YouTube y cuántas personas no han ido a visitar los pantanos de Villa. Entonces intenta también aprender un poco. Por eso, los pantanos de Villa están al frente de ese lugar. Creo que está en Surco, creo. No, de unos juegos, no recuerdo, al frente está. ¿Has llegado a ir, Kiarita? Ajá, he ido el mayo, creo. Ah, bueno, entonces ya saben, chicos, si tienen alguna duda, tienen a Kiarita para consultar. No, pero he ido al frente a los juegos, ¿no? He ido al batallo. Ay, mira, ve. Lo he visto, nada más. Emocionas a la gente, Kiarita. Ya, la última pregunta. ¿Quieres aprender acerca de los mecanismos de defensa o no? Sí, profesor. Mira, estos mecanismos de defensa te van a hacer una persona que va a controlar sus sentimientos. ¿Quieres aprender a controlar tus sentimientos? Estos son mecanismos de defensa. Espera, pues, Joaquín. Mira, nos estamos distrayendo y no están aprendiendo mecanismos de defensa. Yo les pregunto, si quieren aprender a controlar y entender sus sentimientos, esta es la oportunidad. ¿No hay otra? Yo siempre. La última pregunta. Sí, profesor, empiece. Señala los tipos de ecosistemas que hay en tu región. Indica un ejemplo de cada uno. Ya, ¿ustedes saben en qué región están? Chala. Profesor, usted dijo... La región Chala. La región Chala. La región Chala. Yunga. Yunga. Ah, pero lo bueno es que me estás utilizando las divisiones geográficas de Javier Pulgar. Me agrada. No estás utilizando el criterio de los españoles del año 1500, que cómo te dividieron al Perú. Costa. Sierra y Cerra. Y te acuerdas que este es un error, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? No, profesor, yo no sabía que era un error. ¿Cómo que no sabías? Profesor, eso no me enseñaron, pues, profesor. No te preocupes. Te lo explico de una manera bien resumidita. Cuando llegaron los españoles, quisieron dividir al Perú y ubicarlo según sus características. En España, para los españoles, ¿qué era la costa? Un lugar que estaba cerca a lo que es al mar y un lugar donde hay arena. Esa es la costa. La sierra. ¿Qué es una sierra? ¿Tú has visto el arco de sierra, Ciorno? ¿Tú has visto alguna vez un arco de sierra? ¿Eso para cortar madera? Sí. Ya, el arco de sierra. ¿Las hojas de la sierra cómo es? ¿No es así? ¿Cierto? Profesor, miren. Sí. Joaquín, no me distraigas, por favor, que estoy haciéndole comprender algo nuevo a Caerita. Si las hojas de la sierra es así, ¿no te parece igual a los cerros? Sí. Por eso se le va a llamar a la sierra con este nombre. Porque en la sierra hay bastantes cerros, Ciorno. Sí. ¿Y la selva? Bueno, la selva es un lugar con mucha humedad y mucho calor. Y esa es la selva, Ciorno. Ah. Ah. Pero esta es una forma equivocada de dividir al Perú. ¿Por qué? Muy simple. Porque esta fue la forma en la que dividieron al Perú en el año de 1600, hace 400 años atrás. ¿Cuál es la manera correcta? Dividir al Perú dependiendo a las alturas respecto al mar. Por ejemplo, cuando hablamos de la región Chala, estamos hablando de 0 a 500 metros. Hablamos de la región Yunga, de 500 metros a 2.500. ¿Ustedes están en Chala de verdad? No. Si no me equivoco, Chaclacayo está a 650 metros sobre el nivel del mar. Yo sí que está a 700 metros. Pero, profesor. Dime. Pero, profesor, mi tía Yanía tiene como 20 y algo años. Ahorita está en región Chala. O sea, ahorita está más cerca que la playa. O sea, mire. Claro, si está cerca la playa. O sea, mire. Esta es la casita de mi tía. Mire. Esta es la casa de mi tía. Y unos metrecitos más adelante. O sea, como unos 50 metros más adelante está la playa Punta Arbosa. Ah, entonces eso es Chala. Eso es Chala. Pero ustedes no están en la Chala. Ustedes están en la región Yunga. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes según esto. Yo ya te dije entonces en qué región estás. Entonces, tú solamente vas a buscar qué ecosistemas hay en la región Yunga. Y obviamente a indicar algunos ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Lo ves complicado? No, profesor. ¿Seguro? No, profesor. Sí, profesor. Ya, te voy a explicar los mecanismos de defensa con un ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. No hay problema. Para que... No sé. Mira, estos mecanismos de defensa son unas estrategias que se utilizan para poder entender, comprender y dominar las emociones. Entonces, en pocas palabras es eso. Ahora, hay personas que llegan a inclusive a la etapa adulta y aún no llegan a controlar sus emociones. Por ejemplo, yo en la universidad tenía unos amigos que tenían 28, 29 años, 30, 31. Yo, pollito, 22, 23 añitos, chibulito. ¿Qué? ¿Y qué pasaba? Me daba cuenta que esas personas que tenían 29, 30, 31 años, enamoradizos. Bastaba que le digas, oye, ¿quieres comer algo? Y ya se enamoraban ya. Y yo me preocupo, güey, ¿por qué? Porque tú sabes que cuando son muy enamoradizos también tienen esa tendencia de sufrir mucho también. Todos los que se enamoran a cada rato sufren bastante. Yo decía, ¿cómo es que una persona que ya tiene su edad aún no sabe comprender o controlar sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Es que hay muchos detalles. Por ejemplo, mira, para que te das cuenta esto, ¿ah? Aunque no lo creas, aquellos niños, niñas que no están cerca a los papás, tienden a tener este problema. ¿Por qué? Porque cuando uno son niños, comienzan a desarrollar uno, esto que se llama el apego. ¿El apego qué significa? La relación que tiene el hijo con los padres. El apego, esa emoción. Pero cuando los padres no están cerca a los hijos, el apego de alguna manera no se ha desarrollado como se debe y el niño es un poco independiente. Pero no significa que no sienta la necesidad de apegarse a alguien. Por eso es que, como no sintieron el apego de niños, ¿qué van a pasar? Van a tener la necesidad de apegarse a cualquier cosa cuando son adultos. ¿Están comprendiendo eso? Los mecanismos de defensa, ¿qué son entonces, profesor? Los mecanismos de defensa van a ser estrategias. Mira, los mecanismos de defensa, tú lo puedes conocer o no conocer, pero igual sucede. Pero es mejor que lo sepas para que puedas, en este caso, manipular lo que, en este caso, se escapa de tus manos. Por ejemplo, imaginemos esto, mira. El mismo ejemplo de un accidente, ¿no? Imaginemos que Pepito, Juanito y su familia están caminando por una calle y se están cruzando las pistas. Están cruzando la pista. Y viene un camión y se lleva a su familia, menos a Pepito. Pepito, en ese momento, ¿qué va a sentir? Va a sentir dolor, ¿cierto? Va a sentir mucho llanto, ¿cierto? La emoción, ¿qué es? La tristeza, ¿no? La tristeza. Y todas las personas que, de repente, hayan sentido algo por la familia Pepito, van a sentir tristeza. Están en plena misa, ¿sí o no? Y todos están llorando. No, 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 no puede ser. ¿Cómo pudo suceder? Lo llevaron a enterrar y siguen llorando. Y siempre hay alguien que dice, ¿Quién tuvo la culpa? ¡El camionero! Ya, vamos a buscar al camionero. Vamos a vengarnos. Y de los que están sintiendo dolor, ¿ahora qué están sintiendo? Ya no sienten dolor. Ahora están sintiendo furia. Entonces, te das cuenta de que el mecanismo de defensa puede permitirte sentir una emoción, pero cambiar por otra. Ahora, ¿eso por qué sucede, profesor? Eso sucede de manera voluntaria o involuntaria. ¿Voluntaria en qué sentido? Si tú conoces los mecanismos de defensa, vas a saber qué hacer para controlar y dominar tus emociones. Pero si no la sabes, va a ser de manera involuntaria. Y estas personas, que estaban primero llorando la muerte de su pariente y después ahora están queriendo venganza, no saben por qué se sienten mejor. No saben por qué de repente se olvidaron de su pena. Pero lo que sí nosotros podemos saber es que esto es un mecanismo de defensa. Y no solamente hay ese mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa se da para todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es casi perfecto. Así te lo digo. ¿En qué sentido? De que inclusive tú sabes que una persona que está emocionalmente mal puede llegar inclusive a perder la vida. ¿Por qué? Porque una persona que está emocionalmente mal, ¿qué es lo que pasa? Ya no quiere comer, no quiere hacer nada, está deprimido. ¿Eso le puede afectar a la salud? Claro que sí. Y el cerebro, que es maravilloso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar cambiar tus intenciones, va a intentar cambiar tu forma de que estás viendo la vida. ¿Y cómo es eso? Muy simple. Sabe que si te sacan una emoción, ahí hay un vacío. Entonces, si sacas una emoción, hay que poner otra. Si estás sintiendo amor, ¿cuál es la mejor emoción que puedes poner en vez de amor? Odio. Si estás sintiendo dolor, ¿cuál es la emoción? O sea, tienes que cambiar una emoción fuerte por otra fuerte. Si estás sintiendo demasiada tristeza, ¿qué vas a sentir ahora? Furia. Si estás sintiendo demasiada tristeza o dolor, ¿qué vas a poner ahora? Venganza. ¿Te das cuenta? Eso son los mecanismos de defensa. Y existen muchos más mecanismos de defensa para todo. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el ser humano hay muchas emociones que son difíciles de controlar. O intentar superar. Aunque no lo crean. Yo defiendo esta tesis. Yo defiendo esta tesis. Los mecanismos de defensa que yo me sabía era esto. No, pero eso es solamente utilizar la violencia para defenderte. Pero no es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa es algo que es interno. No tiene nada que ver con lo externo. Se trata de tus emociones. No, es que también, profesor, el mecanismo de defensa físico. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero yo te estoy hablando de lo que es un mecanismo emocional. Ahora, con lo que te estoy diciendo, ¿qué quiero hacerte entender? De que el ser humano está muy apegado a las emociones. El ser humano no se puede desapegar de sus emociones. Y las emociones pueden ser muy, muy, muy daninas si no se saben controlar. Tú ahora, con esto que te estoy diciendo, intenta comprender sus emociones y tienes que saber cómo actuar ante ellas. Profesor, yo las emociones que siento diario, enojo, felicidad, estrés. No, este no. Este es por tareas y nada más. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho estrés, ¿qué buscamos hacer? Jugar. Por eso la felicidad. Por eso, aunque no lo creas, es muy recomendable que ustedes no solamente estén trabajando, estén estudiando. Es muy importante que tengan tiempo para poder hacer nada. Aunque no lo crean. Es importante hacer nada. Yo inclusive podría hacer una investigación de la importancia de hacer nada. Porque uno, cuando no hace nada, ¿sabe lo que te permite hacer cuando tú no haces nada? Cuando tú no haces nada, aunque no lo creas, estás avanzando mucho. ¿Por qué? Porque al hacer nada, tú estás pensando. Estás reflexionando. Cosas que no tienen, de repente, en algún momento no tuvieron importancia, ahora tú lo piensas. Hacer nada también es importante. A veces hacer nada te permite tomar mejores decisiones. Por eso no es bueno que ustedes también estén todo el día estudiando, trabajando. No, no, no. Tienen que tener momentos para hacer nada. Porque haciendo nada te puedes encontrar a ti mismo. ¿Sabías eso o no? Ahora, no significa que de ahora en adelante le vas a decir a tu papá, mamá, mamá, papá. Mi profesor ya me ha dicho que no haga nada. Por salud mental. No te estoy diciendo eso. Y de rato en rato busca tu momento para estar tranquilo, para no hacer nada, para estar tranquilo, relajarte. Pero igual sigue haciendo tus actividades. ¿De acuerdo? Ah, y antes de que me olvide, yo quería decirte lo siguiente. Yo defiendo esta tesis o este planteamiento. El ser humano a lo largo de su vida va a tener diferentes etapas de maduración. Porque ustedes van a madurar. ¿Sabes cómo es la etapa de maduración para ustedes? Y yo te lo digo de una vez. La primera etapa de maduración que ustedes van a sentir es el primer alejamiento de sus padres. Sí, y de repente ustedes ya se han dado cuenta de eso. De repente ustedes se han dado cuenta. Escúchame, Joaquín, que se me va a ir la idea. La primera madurez es el alejamiento de sus padres. Y no significa que eso sea malo. Eso es normal. ¿Por qué? Porque ustedes en esta etapa están comenzando a tener sus propias respuestas, sus propias alternativas. Se comienzan a dar cuenta que los papás no son perfectos. ¿Y quién ha dicho que lo eran? Si son también seres humanos. Pero, ¿qué pasa? Ustedes creían, esperaban tener papás perfectos. Y ahora se dan cuenta que no lo son. Por eso ustedes comienzan a tomar sus propias decisiones. La primera etapa de madurez, la adolescencia, por eso se le llama, ¿no? La etapa de la rebeldía. ¿Sabes cuál es la segunda etapa de madurez? Para madurar es necesario morir. La muerte ayuda a madurar. Si ustedes hubieran tenido un animal, una mascota, imagínate, yo por eso les recomiendo tener mascota. ¿Sabes por qué? Porque la mascota va a ser un ser vivo que ni por más que tú le hagas lo que le hagas, siempre va a estar para ti. Incondicional. Ahora imagínate cómo vas a sentirte cuando ese único ser vivo que fue incondicional, que por más que le trataste como le trataste, siguió contigo, imagínate perder a ese ser vivo. Eso a mí me pasó. A los 16 años sentí la segunda maduración de la muerte de mi animal. Me cambió. Ya no veía la vida de la misma manera. La tercera etapa de madurez, ¿sabe cómo va a venir? Cuando ustedes se enamoren. Y va a suceder. Bueno, profesor, yo aquí puedo leer mentes y aquí yo digo que te vas a enamorar, dices, me invitas a salir, te dice que sí, luego te dice que no, que no, que no me gustes. No, yo no quiero hablarte del proceso. Yo quiero hablarte de lo que va a suceder. Bueno, cuando tú te enamores por primera vez, vas a pensar que vas a quedarte con esa persona toda tu vida. Eso pasa. Eso pasa. Hasta tu profe le ha pasado. Un romántico y un romántico empedernido. Tú me conoces. Pero, ¿qué va a pasar? Como tú estás enamorado o enamorada, vas a comenzar a hacer todo lo posible porque eso funcione. Pero ¿sabes qué va a pasar? No va a funcionar. No va a funcionar. Se terminó. Tercer etapa de madurez. Cuando tus emociones van a comenzar a depender de ti y no de la otra persona. Pero hasta ahí todo está fácil. Hasta ahí tú no te das cuenta de nada. Estás madurando, pero sigues tranquilo. Son emociones fuertes, pero no tantas. Antes de que me digas algo, Joaquín. ¿Sabes cuál es la etapa más fuerte de madurez y cuando ustedes ya van a entender de que la vida tiene que cambiar? Cuando pierdan a sus papás. Esa va a ser la última etapa de madurez. ¿Por qué? Ponte a pensar. ¿Qué va a ser de tu vida cuando ya no estén tus papás a tu lado? La quinta etapa de madurez. Pérdida de los padres. Pónganse a pensar en lo que les estoy hablando y recapaciten respecto a lo que hacen. Tienen mucho tiempo ahora. Dime. Pueden hacer los trabajos en grupo, chicos. Normal. No, 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 no